Amor, mientras te quiero y te quiero, vamos rebotando al cielo, y no puedo arrepentirme de este amor, no me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón, amar es un milagro y yo te amé, nunca más lo imaginé, que para arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer.